Un alma rumbo al oriente, dirigimos el corazón de un alma. Shalom queridos amigos, queridos televidentes, aquí en el programa de la Biblia a tu vida. Una vez más, es una gran alegría estar con ustedes. Siempre hablamos de la Biblia, del contenido, de diferentes cosas y recibí muchos comentarios. Oye Gabino, ¿cuál es el secreto del pueblo judío? Y diferentes preguntas así. Y hoy quiero mostrar una respuesta de ese secreto, que a partir de hoy ya no va a ser secreto. Pero creo que es la parte más importante que nos enseña la Biblia, como enseñanza y valor para todo el mundo. Porque hay preceptos, hay leyes, hay diferentes cosas que hay que cumplir. Pero como ustedes saben, en Génesis habla de relaciones entre familia y más de todo de una palabra, de educación. Cuando Moisés sale del pueblo de Israel de Egipto, no le dice, y ustedes van a hacer ahorita, van a desarrollar aplicaciones, o van a hacer el Waze porque hicieron 40 años en el desierto sin encontrar salida y todas esas cosas. Sino simplemente le dice una cosa, transmiten a los hijos, enseñen a los hijos, porque los hijos van a aprender de ustedes. Y Moisés está dando el secreto más grande de un pueblo, que es un pueblo muy pequeño, pero a pesar de todos los problemas en la historia, a pesar de tantos sufrimientos, logró salir adelante, cuando los imperios más grandes que le hicieron sufrir ya no están hoy en día en el mundo. Las últimas semanas me tocó estar en Egipto, en Grecia, en diferentes lugares que vi arquitectura muy grande y cosas muy, muy lindas. Pero de eso no se quedó nada, se quedó nada más historia, un museo, pero no quedó un pueblo, no quedó una tradición. ¿Y por qué? Porque lo que se enfocaron en construir edificios o el cuerpo y cosas físicas se acabaron. Los únicos que se quedaron son los que educaron a los demás. Después de la destrucción del segundo templo, había un rabino que se llamaba Rabbi Ushua Ben Gamla, y dice el Talmud de Babilonia, dice, esa persona siempre va a ser recordado para bien. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Empezó a poner escuelas. Dijo, ya no tenemos templo, ya no tenemos nada, pero ahora vamos a tener escuelas y empezó a educar niños. Es lo mejor, la mejor arma que podemos tener para cambiar el mundo, escuchen bien, es la educación. La mejor, y como dijo otra persona, una persona muy sabia, dijo, la persona que se preocupa por días va a sembrar trigo. Se preocupa por años va a sembrar árboles, pero lo que está preocupando para generaciones va a educar niños. Y por eso, ese es el secreto de la Biblia, la educación y transmitir la historia colectiva, la memoria. Y ayer me preguntaron justo, y antes de todo esto, quiero darle una noticia muy buena. Porque después de mucho tiempo de trabajar en la parte humanitaria, de dar medicamentos, alimentos y muchas cosas, como dicen aquí, dar el pescado, pensamos cómo podemos dar y enseñar a la gente a pescar, qué es lo más importante, el futuro, que lo podemos dar, no nada más a Guatemala, sino a diferentes países. Y me encontré con amigos muy queridos, y uno de ellos, Alberto Alcaín, que puso y enfocó su trabajo en encontrar respuesta a esto. Y vamos a contar con una plataforma muy especial, una plataforma espectacular, que podemos responder en diferentes lugares, como ahora ustedes lo van a escuchar, a ese punto. No nada más darle necesidad a la gente, sino enseñarle a pescar y darle el futuro. En otras palabras, no pensar nada más de unos problemas del presente, sino ver y preocupar por el futuro. Creo que es la parte más importante que podemos hacer, y me da mucho gusto hoy estar en este programa con una persona muy especial, asesora de ISEA, que es donde va a ser metida la plataforma que vamos a usar, y la señora Diana de Noruega. Mucho gusto, muchas gracias de aceptar la invitación de estar aquí, y explicarle al público también de qué se va a tratar esa plataforma, de qué se va a tratar todo, eso es lo que vamos a hablar. Y más de todo, lo que queremos es generar ese impacto, y poder responder a esa necesidad tan importante de educación, de construir un futuro juntos. Entonces, primero si puedes presentarte, para que el público sepa, y después vamos a entrar en más detalles de lo que es la plataforma, y de lo que es el secreto, no nada más del pueblo judío, sino ojalá para todos los guatemaltecos y en otros lugares del mundo. Ok, antes de todo, muchas gracias por la invitación. Estoy para servirles. Yo soy asesora de ISEA, que es la escuela en su casa, es un programa de educación a distancia. En cualquier lado me pueden encontrar como Diana López de Noriega, entonces ahí estamos para servirles. Con la plataforma en ISEA, ISEA se fundó hace más de 20 años, ISEA va destinada a aquellas personas que no terminaron su educación y que quieren terminarla. Entonces, hemos estado trabajando con la educación todo este tiempo, ha ido evolucionando, y ahora nosotros también contamos con la plataforma llamada Canvas. Esta plataforma funciona en todo el mundo. Pueden estudiar niños, desde niños pequeños de 6 años, que es lo que se le llama homeschool, adultos, adolescentes, todas las personas que quieran terminar sus estudios. La plataforma, como les decía, se utiliza mundialmente. Pueden ingresar desde la comodidad de su casa o del trabajo, donde estén. En cualquier momento. En cualquier momento. No hay nada más, en primero de enero se pueden anotar y si olvidaron la fecha, ya no. No. La plataforma está abierta 24 horas, 7 días de la semana. Entonces, incluso en vacaciones los estudiantes pueden... Lo que aquí son feriados como Semana Santa, está, yo les digo, todos los feriados, así como también el primero de mayo, que es un feriado nacional, la plataforma siempre está abierta. Siempre, siempre está abierta y los alumnos pueden ir trabajando e ir estudiando ahí. Eso es muy importante porque, lamentablemente, hay muchas cosas que a veces causan que el niño no va a poder estudiar. Y yo que visité muchos lugares, no nada más en Guatemala, vi esa necesidad de niños que quieren estudiar, que son inteligentes, pero no tienen los recursos para esto. Y por esto encontramos en esa isea, en esa plataforma tan bien construida, una plataforma muy buena para responder a esto. Y más de todo, y eso es lo que quiero que sepan, lo que están viendo, la coalición humanitaria a través de la plataforma Genur con Corazón, que es Educación con Corazón, porque si no hay corazón, no educamos, no queremos construir un robot, ¿verdad? Porque un robot también lo podemos diseñar y para que haga las cosas. Pero el mundo del próximo siglo ya no van a necesitar tanto como matemática y cosas, nada más porque las computadoras cuánticas lo van a hacer mucho mejor. Nosotros necesitamos no nada más informar a las personas y a los niños, sino también formar. Cada información se transforma en formación. Y como hay una frase que siempre me gusta que dice, si yo hubiera tenido dos corazones, podría tener uno para amor y el otro para odio. Pero como tengo nada más un solo corazón, entonces tengo espacio nada más para amor y no para odio. Y es parte de los valores que vemos también en la plataforma, también enseñar esto, también con la Biblia, también tiene diferentes cosas que vimos importantes para responder a esto. Y creo que, bueno, después lo vamos a explicar mejor, cómo se va a entrar a la plataforma, porque vamos a tener una entrada especial a través de la coalición humanitaria Genur con Corazón, para que tengan un precio muy mínimo, ¿verdad? Exacto. Y también para la gente que no van a poder, vamos a tener becas para incluirlos totalmente gratis, para la gente que no van a poder, para poder tener educación para todos, ¿verdad? Así es. Lo bonito, digamos, de esto que se le llama homeschool, de esta educación a distancia, como usted decía, con lo del corazón, no es solo crear robots, sino que todos los padres de familia o adultos están en lo que tienen que hacer, ya sea en su trabajo, en diferentes labores. Y tienen la oportunidad también de estudiar sin como que dejar a un lado lo que ellos ya están haciendo. En el caso también de los niños, que tienen los tutores en casa, también se les enseña, se les dan valores en casa, lo que realmente el padre quiera darles a ellos, no solo tanto de libros, no solo tanto de educación como tal, sino que también, como le decía, valores. Ahí está. Si los chicos, exacto, si los chicos quieren estudiar, como se dice, la Biblia y todo, pues también pueden hacerlo, ¿no? Los programas que nosotros tenemos es la primaria para niños, que les comentaba, es la primaria de homeschool, que es para niños de a partir de 6 años hasta los 17 años. Abarca toda la primaria, básicos y bachillerato regular. Es también el bachillerato por madurez, la primaria acelerada y el básicos por madurez, que ya va dirigido a aquellas personas mayores de edad, que no pudieron completar sus estudios. Y ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Quitamos las excusas de todos. Exacto. Para que no digan, y me dicen, no, Rarino, es que yo no tenía la oportunidad de estudiar, entonces, dame comida, dame ayuda, porque yo no puedo trabajar. A partir de hoy le vamos a decir, aquí tienes la plataforma. Aquí está todo. Así que... Puedes hacerlo desde tu casa. Exacto. O desde el trabajo, si tuviera algún tiempo, desde el trabajo o desde la casa. Es excelente. Ahora vamos a seguir explicando cómo va el módulo, cómo está construido. El modelo pedagógico. Está el contenido, que son todos los contenidos, las clases que están dentro de la plataforma, seguido de la interacción. La interacción son aquellas tareas que el alumno va realizando, investigaciones, todo lo que el alumno va haciendo, y la evaluación, que como también lo dice la palabra, realmente es una evaluación de todo lo que ellos ya han aprendido y lo llevan a la práctica de alguna manera. Los programas, como ya dijimos, son la educación primaria, básicos, bachillerato, primaria acelerada, básicos por madurez, bachillerato por madurez, y también está la opción de capacitación empresarial, eso ya es para alguna empresa, digamos, que necesite capacitación o ayuda, pues también se les da. La primaria para niños es de la primaria de primero a sexto primaria, para niños de seis años a trece, catorce años, que también son chicos que ya no los incluyen tanto en un colegio normal por las edades que tienen. Son demasiado grandes para estar en un colegio con más niños chiquitos. Con nosotros sí pueden estar igual desde la comodidad de su casa. El ciclo básico también para estos chicos que tienen diecisiete, dieciséis, quince años, que también ya son más grandes de la edad para un grado normal, y también básicos por madurez. Había un rabino en la historia judía, en la época de la destrucción del segundo templo, se llamaba Rabí Akiva, pero él no era rabino, era ignorante, analfabético, él no sabía ni leer ni escribir hasta los cuarenta años, no sabía nada. Era un pastor de ovejas, pero no sabía hacer nada en su vida. Y no cumplió ni cumpleaños, como se dice, no era ni religioso. A los cuarenta años se enamoró de una joven, de una señora, y ella le dijo, si tú quieres casar conmigo, entonces tienes que ir a estudiar. Pero, ¿cómo voy a ir a estudiar? Bueno, ¿y cómo voy a casar contigo? Entonces, él aceptó. Mira cómo el amor genera. Entonces, él aceptó y fue a estudiar con los niños. Ahí no tenía la plataforma, lamentablemente. Hace más de dos mil años no tenía plataforma. Pero, él nos ve del cielo contento que tenemos hoy en día para responder a esto. Él fue a estudiar desde cero, empezando a leer, escribir. Tardó años, pero volvió, puedo decirlo y afirmarlo, en la historia judía, uno de los sabinos más importantes de toda la historia judía. Porque él tuvo 24 mil alumnos. Bueno, después había unas historias que pasó ahí. Pero, después él formó una escuela con los sabinos principales que desarrollaron la parte de la Biblia, la parte de la Torah oral, la parte del Talmud, todas las partes, las leyes que tenemos hoy es gracias a esos cinco sabinos que eran alumnos de este sabino. Imagínate que tantas cosas podíamos perder sin esta señora que llegó a decirle, vaya a estudiar. Podríamos perder parte importante de la literatura judía por una persona que no estudió. Entonces, cuando salvamos una alma, salvamos el mundo entero, no es un dicho. Cuando educamos un niño en la plataforma, podemos cambiar todo el mundo porque ese niño puede causar tantos efectos que no podemos imaginar hasta dónde va a llegar esto. Por eso lo veo tan importante, la importancia de esto, porque podemos cambiar el mundo. Como dije, la mejor arma para cambiar el mundo es la educación, porque cambia totalmente todo. Y no es nada más este sabino, hay otras historias de otros sabinos que no nacieron sabinos, ninguno nace sabino, o pastores o líderes diferentes que a través de educación, que alguien aprovechó. Había un sabino muy grande en Israel que yo lo conocí personalmente, falleció hace unos años, y él ayudó a su papá a vender verduras en el mercado en Israel. Y tenía una mente brillante y todo, pero tenía que ayudar al papá. Llegó un sabino y le dijo al papá, yo te pago lo que el niño gana aquí, pero dame a este niño, lo quiero enseñar para estudiar. Y volvió uno de los sabinos más importantes, influyentes, que logró solucionar, por ejemplo, los judíos de Etiopía que subieron a Israel, subieron gracias a la decisión de este sabino. Todo eso empieza con pasos pequeños de educación. Por eso es tan importante, sigamos a presentar esto. Claro, el bachillerato, que es el bachillerato por madurez, para esas personas de 18 años en adelante, los requisitos realmente son los que se piden en todo centro educativo. En el caso de bachillerato y todos los programas por madurez, se les pide únicamente fotocopia de DPI o FEDEDAD. El último certificado aprobado, porque sabemos que con el tiempo también se van deteriorando, se van perdiendo, entonces se pide solo el último certificado aprobado y la fotocopia ahí sí que del DPI o de la FEDEDAD. La primaria acelerada le hubiera servido tanto a este hombre que hizo, que hizo también tanto que hubiera podido hacer más si lo hubiera hecho desde antes. La primaria acelerada le hubiera servido bastante porque es lo de alfabetización. Ahí sí, como es primaria acelerada, son dos etapas, son dos años, se saca en dos años de primero a sexto primaria. Y es el primer año saca primero, segundo y tercero primaria y el segundo año saca cuarto, quinto y sexto primaria. El básico de bachillerato por madurez, obviamente se puede trabajar con folleto, un folleto, ellos se llevan un folleto a casa y pueden trabajarlo desde casa o pueden hacerlo con la plataforma virtual, con acceso a internet en una computadora. Hay diplomados, también contamos con diplomados, los diplomados aquí en Guatemala tienen un costo de 180 quetzales, los diplomados no se necesita un nivel académico antes de cursar los diplomados, esos también son en línea, se pueden hacer desde la misma plataforma, todo está en la plataforma, entonces lo pueden hacer desde ahí y pueden, ahí sí que sacar su diploma de lo que estén estudiando con nosotros. Excelente. Lo de escuela-empresa, ISEA está tanto destinado, como está destinado a todas las personas que necesitan estudiar, a veces nos afiliamos a diferentes empresas, estas empresas buscan educación para todas estas personas que tienen trabajando con ellos, entonces ISEA les proporciona como que la ayuda, ellos buscan a sus tutores o lo hacen dentro de la empresa, trabajan dentro de la empresa o también los alumnos trabajan desde la comodidad de su casa y pueden llegar a ISEA con nosotros a resolver alguna duda. ¿Cómo inscribirse? En la página de ISEA y que también vamos a trabajar con ustedes, entonces vamos a tener diferentes enlaces para poder hacer la inscripción en línea, para que tampoco estén saliendo de casa o del trabajo si no tienen tiempo y puedan hacerlo todo en línea. Y este vamos a promocionar a través también del canal, en mi página de Facebook, Rubín Yosef Garmón, en Twitter, en la página de Coalición Humanitaria y en diferentes páginas que vamos a mencionar esto, porque queremos llegar a todos, queremos que todos que quieran, nada más tienen que tener poca voluntad para tener este acceso a todas esas cosas, para poder en verdad tener todos esos beneficios y la verdad que yo lo veo tan importante, también tengo una persona de Israel, se llamaba, se llama Orobaria, que un joven que me dice, él dona becas y cosas que quiere, en otras palabras, que todos tengan acceso a saber el idioma español, algo tan lindo, pero que sepan leer y escribir, que puedan estudiar y desarrollar sus talentos, todos tenemos talentos, cada uno en otras cosas, pero todos son inteligentes si lo sabemos usarlo, Albert Einstein dijo, si nosotros vamos a examinar un elefante, un pescado, un mono, un humano y un león sobre la capacidad, con un examen de capacidad de trapear, subir un árbol, el mono va a salir el más sabio y el elefante el más flojo y el pescado muerto, entonces, nosotros no podemos hacer el mismo examen para todos, tenemos que ver, hay uno que es músico, hay uno que es científico, hay uno que le gusta matemática, el otro le gusta esto, entonces, tenemos que tener para todos, y para que puedan estudiar, a veces, no falta aquí, a veces falta nada más saber leer y escribir para eso, por eso es tan importante, tener esto, tener ese acceso. Y el tiempo también, porque también, si hay alguien que está en algún curso o algo por el estilo, necesitan el tiempo para ir al curso, entonces, ¿en qué momento van a estudiar? Entonces, eso también es el gran apoyo que tiene la plataforma, porque si pueden llegar en la noche y trabajar en la noche, todas sus tareas, perfecto. Así es, y no tienen que viajar y gastar en viaje y en tráfico y en todo lo que a veces uno dice, hasta que llego, ya se terminó el curso. Exacto. Entonces, aquí tiene también la solución. O también en útiles escolares, que también es bastante, en útiles escolares yendo a un colegio. Y cuando de repente uno tiene una necesidad de estar en otro lado, siempre puede tener ese acceso. Así es. No importa dónde está. No importa dónde esté. Sí, también, con esto de ir a algún lado, también nosotros tenemos centros de tutoría. Esos funcionan en diferentes lugares, están ubicados y si las personas tuvieran alguna tarea, algo que no pueden hacer, ellos pueden abocarse a estos centros de tutoría y ellos tienen ahí maestros y esos maestros están como afiliados con nosotros. Entonces, ellos pueden responder todas sus dudas y ayudarlos con las tareas. Como les decía, que la plataforma también era para estudiantes de todo el mundo. Los estudiantes extranjeros solo tienen que traer, ahí sí que esos documentos también, lo último, del último grado que cursaron, tienen que traer también su fotocopia, en este caso de pasaporte. Y ya pueden también hacer la inscripción con nosotros. Si ellos tuvieran algún pensum diferente al que nosotros manejamos aquí, se puede hacer también una equivalencia, equivalencia de los cursos que ellos ya tienen con nuestros cursos. El calendario escolar es guatemalteco, es de enero a octubre. El calendario es de enero a octubre. Siempre hay fechas como estipuladas para entregar tareas, que es en mayo y en agosto, son las fechas para entregar tareas. En ese tiempo que tienen, digamos, de enero a mayo, el alumno hace su tiempo para ir realizando las tareas y entregarlas en la fecha estipulada. Excelente. Desde eso no hay ningún problema. Para más información, ahí sí sería de contactarnos ya para ver los enlaces. Los enlaces que van a estar en su página, tanto en nuestra página, para poder ver toda esta información, el acceso a la plataforma de Canvas y a ponerse en contacto con nosotros o con usted. Así es. Es excelente porque, bueno, la primera noticia y la más buena que no llegamos aquí para hablar, sino ya está. Exacto. La plataforma. Ya está hecha la plataforma. No es que soñamos de tener algo. Exacto. Como uno le dijo a su novia que él sueña de ser milionario como su papá, entonces ella le preguntó cómo. Estaba emocionada. Dijo, ¿cómo? ¿Tu papá es milionario? Dijo, no, pero él sueña de eso también. Entonces, soñar no es suficiente. Exacto. Con sueños no vas a la tienda y no puedes realizar nada. Entonces, aquí tenemos que tener acciones. Como José le dijo, estamos hablando de la Biblia, le dijo al farón, esa es la interpretación de tu sueño, pero aquí tienes que hacer este, este, este y este. Si no lo haces, entonces se va a quedar el sueño. Es decir, para realizar el sueño, entonces debes hacer pasos. Y aquí tenemos los pasos. Aquí ya tenemos la plataforma aquí tenemos hecha esta idea y esos sueños de tal vez mucha gente realizar y vamos a tener, como dije, la entrada directa desde la coalición humanitaria Genú con Corazón para que puedan entrar, para que todos puedan ver, para que puedan escribir y también en diferentes lugares vamos a trabajar para poder dar las becas necesarias a las personas para quitar todas las excusas para que todos puedan ser dentro de eso. Exacto. Perfecto. Así es. Y esta es la entrada a la plataforma, esta es la página principal de la plataforma. Al momento de la inscripción ya nosotros creamos, mandamos una invitación a los correos de los estudiantes para que ellos ya puedan matricularse dentro de la plataforma. Entonces, ya al estar en la plataforma ellos ya encuentran todas las tareas cargadas, tienen el área de mensajería por si tuvieran alguna duda con tareas, está el área de anuncios en donde nosotros vamos publicando si se aproxima la fecha de entrega o X información de la escuela, ¿verdad? En este caso también podríamos publicar información de ustedes, ¿verdad? Entonces, van teniendo, tienen un montón de recursos dentro de la plataforma, tienen pizarrones interactivos, tienen todas las tareas, pueden ver todos los videos que están dentro de la plataforma para poder ir realizando las tareas. Y como siempre, necesitamos apoyo en algo, siempre los alumnos pueden abocarse a nosotros, pueden llamarnos, pueden escribirnos, por cualquier medio pueden contactarnos para poder tener o resolver dudas. Entonces, yo creo que, bueno, viendo todo esto y también después vamos a poner la inscripción, una de las partes que enfocamos es que también no hay nada más una fecha que uno dice, mira, pasé esto y ya no puedo como en colegio o universidades y en eso, ¿hay más flexibilidad en eso? Sí, hay más flexibilidad, es un poquito más libre, flexible a las necesidades, nosotros nos acoplamos mucho a las necesidades de los estudiantes, entonces, puede haber flexibilidad en entrega de tareas, en diferentes cursos, incluso con estas adecuaciones curriculares creo que es bastante importante porque no todos tenemos las mismas capacidades como lo del pez, lo del león, entonces, todos estos personas que, digamos, no pueden asistir o tener esta educación tradicional, pueden tener nuestro currículo, tener nuestra base y ellos acoplarlo a lo que ellos realmente necesitan. Les doy el ejemplo de un chico, un alumno de primaria, si mi alumno de primaria no puede hacer una suma en papel y lápiz, entonces, el tutor en casa o el padre de familia le puede decir, ok, entonces, si yo tengo una manzana aquí, tengo dos manzanas aquí, ¿cuántas manzanas tengo? Entonces, el alumno me va a responder, tengo tres manzanas y aunque el alumno no lo hizo en lápiz y papel como lo hacemos la mayoría, el alumno logró la competencia, exacto, logró entenderlo y ya sabe sumar. Por supuesto. Lo logró. Por supuesto. Y voy a contar algo y a ustedes también. ¿Por qué llegué a ese tema? ¿Qué tengo yo con esto? Hay aquí algo muy importante que yo lo viví. Yo cuando estudié en la yeshiva, como se dice en hebreo, los estudios religiosos, rabínicos, judíos, Biblia, Talmud, todo esto, pero quería estudiar también otras cosas. Quería estudiar ciencias humanas, biología, historia, física, otras cosas. Ese no se estudia en la yeshiva. Para que sepan, en Israel, o estudias en la yeshiva o estudias esto. Entonces, es muy complicado. Yo tenía que trabajar en la noche en unas casas de jóvenes, niños con problemas mentales, síndrome Down y cosas así, para poder pagar los estudios que hice en la universidad abierta, Open University en Israel y estudiar ahí historia y diferentes cosas. Y al principio dije, qué lástima que yo no puedo ir como una persona normal a la universidad y estudiar como debe de ser y tengo que hacer tantas vueltas para estudiar. Pero de repente con el tiempo vi que el desarrollo del estudio a través de línea puede ser a veces mucho mejor porque te desarrollas a veces mucho más tus capacidades porque estar en un colegio que es importante también, no le digo que no vayan al colegio, es súper importante, pero a veces es muy, como lo llamo yo, cuadrado, es como demasiado estructurado y las personas desarrollan cosas pero bajo de algunas condiciones. Cuando es abierto, de repente el mismo alumno está en la casa puede desarrollarse mucho más. Yo lo viví yo personalmente, entonces por eso me gustó también la parte de línea, aparte que responde a muchas necesidades que hay niños que no pueden ir a la escuela o porque no tienen dinero o porque no hay escuela cerca o porque ya son grandes para ir a la escuela y qué, entonces eso se responde a todo esto, entonces es algo muy importante para esto, pero aparte de todo esto, cuando llegué con mi querido Alberto Alcain que estaba ya no es un día de trabajo, son meses de trabajo y no nada más aquí, fuimos a El Salvador o a otros lugares y todas esas cosas de línea le dije hagámoslo, eso lo tenemos que hacer. Sí, eso me responde a todos esos problemas y aparte yo creo personalmente que el desarrollo a través de línea también puede ser un desarrollo más especial para todos esos niños o jóvenes que no podían ir al colegio, entonces se pueden desarrollar con esto, por eso eso es lo que yo tengo personalmente con esto y aparte de eso que en la coalición humanitaria que damos alimentos, medicamentos, o casas, todas esas necesidades, estoy seguro que si vamos a aprovechar bien esa plataforma, en unos años no vamos a tener que dar tantas cosas porque ya van a tener trabajo, van a tener desarrollo y le estamos dando el futuro que ellos mismos lo van a hacer, no que le van a ayudar, que ellos van a poder ayudar a los demás, la parte más importante de un país, en Israel también para que sepan que uno de los presupuestos más grandes del país es educación, el ministerio de educación, ¿por qué? porque la educación es clave para el éxito de un pueblo, de un país, de lo que sea y lo vimos con el pueblo de Israel, en Moisés cuando habla de la Biblia, cuando habla de todo eso siempre dice enseñen a los hijos, es más, el abuelo enseña a tus nietos, en hebreo no se dice sabio, se dice alumno sabio, ¿por qué? todos nosotros quedamos siempre alumnos, para ser sabios siempre hay que aprender, ¿quién es el sabio? dicen, en la Mishnah, dice lo que aprende de todos, ¿y cómo se puede aprender de todos si tienes un solo maestro? en la plataforma, tienes de todos, entonces ahí es mucho más fácil y por eso la coalición humanitaria toma un enfoque importante en el tema de educación a través de ISEA, a través de una plataforma muy profesional que ya existe, que ya está, no lo podríamos mostrar todo lo que hay porque hay muchísimo más, pero muy pronto lo van a tener la entrada y van a poder registrar, van a poder también ayudar a los demás que no pueden también ser parte de eso, lo pueden decirle a uno que saben que no tiene posibilidad, entonces pueden ayudar y compartir esa información valiosa con todos para que juntos vamos a cambiar el mundo, juntos vamos a iluminar el mundo, juntos vamos a cumplir ese secreto de educar, de enseñar en un mundo que los héroes son los maestros, que los grandes son los alumnos, que el futuro es la educación, ¿verdad? Así es. Algo para finalizar que ya tenemos que finalizar, pero apenas estamos empezando con todo ese tema. Todos son bienvenidos a ISEA, todos son bienvenidos, no se hace ninguna excepción de personas, todos somos capaces, todos podemos utilizar la plataforma, es súper fácil realmente, eso no le quita el prestigio también de educación, ¿verdad? Pero sí, todos son bienvenidos con, ahí sí que con problemas, sin problemas, todos pueden ingresar a ISEA. Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias Diana, muchísimas gracias Alberto Alcaín que también está aquí pero es humilde y no quiere salir y muchas gracias a toda la gente que está con David también, que estaba con nosotros en El Salvador, que viajó, con todos y con ustedes que van a ser parte de eso porque no van a tener excusas para no estudiar, para no hacer, para no compartir y ayer justo que estamos comunicando con gente en Israel una vez a la semana hablamos de la lectura de la Biblia y todos, alguien me preguntó mira, ¿será que en un mundo tan visual del Facebook, de redes sociales, de toda la tecnología que tenemos todavía hay necesidad de la Biblia, de la historia, de todo eso? Entonces le dije mucho más, en un mundo del story que se desaparece después de 24 horas, ¿verdad? en el WhatsApp o en Facebook o en Instagram, el mundo de story falta mucho story, story, no story porque la historia nunca desaparece, la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, más de miles de años que estamos recordando, tenemos una memoria colectiva, lo que pasó en Egipto, lo que pasó en España, lo que pasó en el holocausto que hace poco lo recordamos y todos esos recuerdos, también malos, se convierten y se transforman en experiencias también positivas para poder transformar, la oscuridad se transforma en luz, la destrucción se transforma en construcción, la maldición también en bendición cuando lo vamos a saber conectar el pasado, el presente, el futuro, como en aquella historia con eso termino, mis queridos, que en 1921 cuando llegó Winston Churchill en el Ministerio de Colonias Británicas en aquel momento a Tel Aviv y era un lugar abandonado, no sabían qué hacer y el alcalde Mayor Dissinghoff tomó la decisión de poner árboles de una forma temporal en la avenida principal entonces arrancó de diferentes lugares y lo puso ahí cuando llegó el ministro toda la gente empezaron a mover y los árboles empezaron a caer entonces el ministro lo vio y entendió lo que hizo y le dijo al alcalde Mayor que sepas que en este mundo nada dura si no tiene raíces así que vamos a tener muchas raíces en esa educación vamos a generar un impacto con toda la historia también y con todo lo que tenemos en el presente pero más de todo vamos a tener mucho futuro a través de eso muchísimas gracias que Dios los bendiga bueno muchas gracias la esperanza de dos mil años de un arma rumbo al oriente dirigimos el corazón de un arma rumbo al oriente dirigimos la mirada a ver un tal a ver un tal leo a ver un tal